Teleproyecto Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano Dirección General Francisco Fasano Sociedad Central de Arquitectos desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional La calidad Knauf pasa al frente Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto Sinónimo de Arquitectura en Televisión e Internet Desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas modalidades Nos encontramos en la provincia de Jujuy, más precisamente en Purmamarca A donde hemos venido para registrar las obras de un referente de la arquitectura contemporánea Realizada con materiales ancestrales, el adobe, la piedra, el cardón Dialogamos con Cartucho Antoraz y en la amable charla nos fue detallando las ideas rectoras que le dieron origen a esta elección profesional Durante casi 20 años hice arquitectura urbana Es decir, yo estoy adiestrado en la Facultad de Córdoba para ser arquitecto urbano Que creo que la mayoría de las universidades nos preparan para eso, para hacer arquitectura en la ciudad Ahora, por circunstancias personales me fui a Purmamarca, me fui al norte de Jujuy Y empecé a darme cuenta de que qué importante que era el paisaje, los materiales, la gente Y había cosas que yo no conocía Cómo trabajaban los materiales autóctonos, el barro, el adobe, la caña, el cardón Entonces, obviamente, por ser curioso, digo yo, me introduje en el mundo este Ustedes cuando estén yendo a la quebrada, hay dos posibilidades Si se desvían a la derecha, van a entrar a una zona de yungas que se llama Tiraxi Ahí hay una obra que hicimos nosotros, en medio de los cerros, con verde, bosque, pero es montaña Y lo bueno de esto es que cuando yo digo recupero o recuperamos todo lo que está a la vuelta Incluso vas a poder ver una obra que había grandes piedras en el sitio Y el cliente decía, bueno, a ver si las sacamos las piedras Pero piedras grandes Entonces yo dije, no, no, vamos a dejar estas piedras A ver cómo podemos usarla Y te vas a dar cuenta que la incorporé a la casa Es decir, de afuera vos vas a ver que hay una piedra que está como apoyada en una pared Cuando entrás, está en medio del living Y cuando empezamos la obra había otra piedra Del tamaño de este cuarto que estaba en la cocina Y bueno, también la dejamos Esta obra está pintada incluso No digo mimetizándose Pero sí respetando todo el verde que había a la vuelta Recuperar la arquitectura de los pastores De la gente del cerro Porque hay ejemplos que son maravillosos Y yo tengo un ejemplo de hacer una casa Que obviamente la hizo un pastor hace ciento y pico de años La recuperé Y es una casa maravillosa Y está bien orientada Tiene muy bien desarrollado la tecnología que ellos usaban O sea que creo que no me costó nada Simplemente fui un observador de esta arquitectura Ustedes yendo a la quebrada Una de las primeras obras que van a ver Es en Bárcena Que es una casa Que está justamente donde empieza la quebrada Desde el punto de vista climático Creo que la casa es un poco La prolongación de lo que son ellos Si eso uno logra hacerlo Yo creo que es el primer paso De un éxito, de un buen proyecto Que ellos se sientan totalmente identificados Con lo que el arquitecto hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin abandonar el contorno del río Grande Llegamos a la localidad de Tumbaya A 45 kilómetros de San Salvador de Jujuy Donde el tiempo parece haberse detenido Es la más antigua región de asentamientos indígenas Provincia de Collasuyo Sur del Imperio Incaico Poblada por los Omahuacas La tradicional plaza de armas Enmarca a los principales edificios públicos Y sociales de la comunidad Interactuados con sus senderos Una estatua y una fuente de agua Testimonian el paso de San Francisco Solano Por la región Enfrente con un gran muro perimetral Se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores Patrona del Pueblo Actual monumento nacional Fue construida en el año 1796 Siguiendo una tipología De origen mudéjar andaluz Tiene una única nave Con serchas de madera Que se prolongan al exterior Y enmarcan a una maciza torre campanario De cinco volúmenes Que se van sumando en forma telescópica Siguiendo el recorrido Siempre dentro del departamento de Tumbaya Llegamos a Purmamarca Que en lengua aymara Significa Pueblo de la Tierra Virgen Bueno, yo tengo El gran placer De haber encontrado un lugar ahí Y de quedarme a vivir ahí Y me quedé 18 años en Purmamarca Y realmente me di cuenta De que estos materiales nobles Que son maravillosos Como es el adobe El barro Que obviamente existen Desde que existe el hombre Si queremos Hace 10.000 años Existen Ya las viviendas de barro Están descalificados Para los arquitectos Y para la gente Estaban En algún momento En el momento En el año 90 Cuando yo me voy a la quebrada Nadie quería ser de adobe Parecía ser que la gente Incluso la gente autóctona Ellos mismos Preferían hacer Un techo de chapa O un techo O mampotería de ladrillo Que les parecía Mucho más Moderno Mucho más Acorde Al tiempo que vivían Me costó un montón Hacer entender a la gente Las virtudes Y las bondades De los materiales De ellos Obviamente Yo no vengo De De vivir En el campo Yo soy urbano Pero si recupero Estos materiales Con las características Contemporáneas Que tenía Hay mucha gente Que me dijo ¿Cómo es posible Que viviste en Pulmumarca? Veinte años O dieciocho años Y yo le digo Es muy simple Ir de visita A un lugar Tiene Un sabor Diferente A vivir En el lugar Decidir Vivir En el lugar Tiene Estas cosas Que no son fáciles Porque vivir En la quebrada No solamente Tenés que tener Una casa Confortable Sino Tenés que tener Un mundo interno Diferente Tenés que tener Un mundo distinto Donde el paisaje El silencio El viento Todo eso Acompaña A las personas Y si vos No estás En sintonía Con eso Obviamente Que no es fácil Vivir Pulmumarca Pulmumarca Siempre Fue un pueblito Una perlita Que quedó ahí Y que bueno Por suerte Se mantiene Medianamente Preservada Gracias A algunos amigos Que vivían En Pulmumarca Y que entendían De que Lo que yo quería Hacer Con Pulmumarca Era Preservarlo Preservar la cultura Implica Conocer E interpretar La compleja Idiosincrasia De los pobladores Que mezclan Costumbres Originarias Con las impuestas Por los conquistadores De esta forma Podemos observar La iglesia De Santa Rosa De Lima Frente a la plaza Construida En adobe En el año 1648 Declarará Monumento Histórico Nacional Siguiendo la calle Arriba Cerca de los dioses El culto A los muertos Visitar el cementerio Es un encuentro Con el pasado En un espacio Colmado De personales Construcciones En honor Al difunto Ausente Ritos Y creencias Diversas En un paisaje Único Ha sido Un cambio Positivo Incorporar A través De profesionales O de gente Que medianamente Sabía más Como un universitario Un arquitecto Va a ser Una casa de barro O una casa De adobe Y ellos mismos Empiezan a preguntarse Qué bueno Empiezan a valorar Esta cuestión ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. Por supuesto que el estar en Purmamarca y haber hecho una obra me abrió puertas para poder hacer en la quebrada un montón de obras que no parecían. Dicen, pero ¿cómo es esto? Y también con la gente. Y con la gente tuve el placer, con la gente del lugar, tuve el placer de hacer obras siempre con condiciones. Yo ahí era el que ponía yo condiciones. Solamente proyecto en Purmamarca si es de adobe, de caña y cardón. Adentro pónganle la música que quieran. Pero afuera, respetar el paisaje, el entorno, los materiales, era condición sine qua para que esto sea. O sea, esa era la condición. Yo no cobraba nada si ellos respetaban. Porque había gente que quería que le haga la casa de ladrillo visto, con teja francesa. Y yo decía, no, no, no. Esto yo no hago. Acá no hago. Únicamente proyecto y no cobro nada si se hacen estas condiciones. Y bueno, obviamente que la gente siempre buscando economía. El arquitecto era gratis. Así que hice un montón de obras para la gente de la quebrada. Y que creo que eso acompañó a que la imagen urbana de Purmamarca quedara, no digo intacta. Porque siempre hay cosas que uno no puede manejar. Y bueno, aparecen estas cosas. Cuando vuelva a Jujuy, tocaré tus manos, para sentir el invierno que yo he dejado. Para sentir el invierno que yo he dejado. Hay un sculptor mágico que yo digo que creo que fue quien me señaló un poco esto de que la gracia en la arquitectura es la copia inteligente de los mejores modelos. Eso lo dijo Rodin. Yo dije, bueno, está la arquitectura acá. Hay que ver qué es lo que yo puedo copiar inteligentemente para esta época. Copiaba los techos, la inclinación de los techos, la altura, la dimensión de la obra. O sea, que fui reconociendo muchas cosas de la arquitectura de la quebrada. La conozco palmo a palmo. La anduve muchísimo. Yo fui aprendiendo mucho con ellos. Creo que aprendí mucho más que en la universidad el uso de los materiales autóctonos. Viva Cucu y viva la puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada. Puma huaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La, 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 ira, la, ira, la, ira, y lala, ira, ira, ira. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Todos los materiales son buenos, absolutamente todos. Ahora, qué importante es que el arquitecto los combine o los elija a los materiales que necesita ese proyecto. O sea que la piedra, el ladrillo, el vidrio, el plástico, el acero inoxidable, todos son buenos. Ahora, la combinación o el uso adecuado es el que realmente le va a dar el buen destino a ese material. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ahora, qué tierra estás desolada, donde curarán todos los líos, buscando parques, buscando cientos. ¡Ah, América! Ya llegará aquel gran día, donde unidos todos los hombres, reconstruiremos este planeta. ¡Ah, América! Cuida concha, Dios de los dioses, te imploran dulcitos y evocan el encuentro. En una pared del Hotel Marqués de Tojo, se puede apreciar la reproducción de un ángel arcabucero. En plena quebrada de Humahuaca, en Uquía, un pueblo de 500 habitantes, emerge protagónica la iglesia de San Francisco de Padua, donde en su interior se encuentra una de las dos únicas colecciones existentes en el país de estas singulares pinturas realizadas en el siglo XVII por artistas indígenas de la escuela cusqueña, a pedido del conquistador español. Sobre sus blancos muros se destacan diez originales de ángeles empuñando arcabuces en lugar de las tradicionales espadas, combinando la técnica de las grandes escuelas italianas del Renacimiento tardío con elementos propios de la zona. ¿Cómo ves la recepción de la gente de dos protagonistas diferentes? Uno es el turista que viene buscando ese paisaje y entonces que quizás viene con otros valores estéticos y culturales diferentes. Y otro es el habitante del lugar que ve un ayornamiento de lo que ha sido, lo que estaba acostumbrado y empieza también a entender nuevas aplicaciones o nuevas formas de ese viejo y tradicional material. La gente, digamos, de la ciudad, entendió y reconoció que qué bueno que era esta arquitectura o estos materiales o esta tecnología. Y también, paralelamente a eso, la gente de la zona empezó a revalorizar su propia arquitectura. Ahora, qué diferente la arquitectura de ellos, digo, de los originarios, de los aborígenes de la quebrada, porque su arquitectura es una arquitectura introvertida. Ellos salen muy temprano y están en medio de la inmensidad y tienen el paisaje incorporado. El urbano, el que sale a la quebrada, exactamente es al revés. No tiene el paisaje, pero desde adentro quiere vivir el paisaje. Entonces son los grandes paños, la tecnología que me ayuda, los grandes vidrios, los DBH, la iluminación con dicroica. O sea que incorporo la tecnología actual a esta obra. Así que creo que ha sido divertido y exitoso muchas de las cosas que hicimos. A veces el arquitecto, como yo que soy formalista, no necesitas más que lo que hace el arquitecto. Es decir, los espacios, las luces, los efectos, los colores. Y bueno, después la gente empieza a poner lo que son ellos. Hay obras que tienen mucho de la quebrada, pero que ellos no son de la quebrada. Son, por decirte, de Buenos Aires, son de la plata, pero que les gustaban ciertas cosas. Entonces, bueno, a ver cómo incorporamos lo que ellos son a esta arquitectura. Es importante la interpretación de lo que la gente quiere, porque uno tiene que ser eso, un interpretador. Y cuando el cliente se da cuenta que lo que uno diseñó es lo que ellos quieren o lo que ellos sentían, es como que se sienten totalmente identificados con el proyecto. Este respeto por el entorno que vimos en las obras del arquitecto Antoraz en la quebrada de Humahuaca continúa reflejándose luego de su regreso a la capital jujeña en los nuevos proyectos realizados en su estudio, ubicado en lo alto de las colinas de San Salvador. Un mirador urbano siempre conectado con el paisaje. Estoy haciendo una arquitectura mucho más despojada, una arquitectura, no sé si la palabra es minimalista, simple. Me voy dejando del ayornamiento de esta arquitectura de las hornacines y de los huecos en las casas y de los efectos de luces. No, ahora estoy en una arquitectura mucho más tranquila, mucho más limpia, más pura. Y que, bueno, yo soy un modelo. No, ahora estoy en una pintura. Yo soy un modelo. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo ininterrumpidamente semana a semana la actualidad desde ejercicio profesional en diversas latitudes. Hoy tuvimos el gusto de poner en sus pantallas las ideas y las espectaculares obras de Cartucho Antoraz, sobre todo en esta zona de Jujuy. Turma Marca, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.